hola qué tal cómo están todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores no se te olvide el diario reclamar tus créditos y salieron los eventos pero antes de ver los eventos este quiero platicarte que de aquí de la hs 0405 ya por fin lo arreglaron y ya me dieron la las balas trueno entonces ya podemos terminar el evento y pues comentarte que aquí en los eventos diarios son seis fichas juega dos partidas mj juega una partida igualada y mata un enemigo en una partida mj hay quien de temporada pues siguen activos juego una partida con la hs 0405 tengo 12 y 14 que serían 26 y las 6 32 ahora aquí están dando un este la foto de perfil una motillo se ve bueno me gusta la combinación de los colores está bien un antílope un antílope a lo mejor está muy floreada pero como tiene la temática del día de muertos pues está bien y una kn 44 con de la misma temática se llama o la u de de paz y aquí viene un lote en donde vienen aptitudes de operador tanto para br como para mj oye no todos son de br no pero no sé por qué vienen con diferente bueno para que escojas una y aquí llevábamos 32 y 14 26 32 ok aquí dan 6 y 6 12 y 8 20 28 38 48 48 48 y 32 y 32 80 entonces de las que ya tengo 30 más 80 ya son 110 fichas y ya pues alcanza para algo no entonces primero vamos a hacer este la sobre la sobrevivencia del más apto porque este este si quiere le hacemos un vídeo aparte es jugar ver pero aparte pide jugar 10 partidas de ver entonces eso en el torneo lo haces no y aquí es jugar ataque de los no muertos juega 3 partidas juega 5 partidas usa minas trampa 5 veces mata 30 muertos vivientes como sobreviviente y si no quieres hacer eso puedes este jugar patrulla y dice que disputes el punto durante 120 segundos por si ya jugaste las 5 y no mataste a los 30 se te hace más fácil este sobre todo porque este lo puedes este manipular para que te toquen bots no y usa minas trampa 10 veces y sobrevive 360 segundos en partidas de ataque de no muertos entonces todas estas son sencillas y seguramente cuando hagas las 5 las 5 partidas habrás completado todo habrás matado a los 30 muertos vivientes habrás puesto las minas etcétera entonces cuántos puntos pide 100 100 puntos entonces voy a voy a sumar son 10 25 40 60 80 100 entonces si tienes que hacer si tienes que jugar las 5 partidas a fuerzas entonces vamos a una partida del ataque de los no muertos que es súper ataque de los no muertos a lo mejor es el el normal estamos en meltdown entonces primero a lo mejor no matamos es este de los no muertos normales vamos a ir a al otro lado yo creo es este de los no muertos normales es este de los no muertos normales no escogí la ya mataron al primero ahí está mire si matamos a un par ya estaríamos avanzando lo bueno lo bueno es que los primeros en morir son los bocitos no ahí va otro muerto o más bien otro no me puse la torreta y eso hubiera ayudado mucho no no se puede no se puede cambiar ya ya tengo mina ya van cuatro saben esa puerta de ahí me preocupa al menos estamos haciendo segundos sobreviviendo no que también es una de las tardadas cinco ahí hay uno vamos a ponerlo aquí en la puerta que te digo que me preocupa te digo que si matamos a un par vamos avanzando nadie sabe que estoy aquí el reaper si me vio aquí pero no sé si era bot todos están yendo por ese vamos a ponernos esto vamos a ponernos esto oye que rapidísimo llegaron no más mate uno no 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 usa minas trampa ya usé cuatro sobrevive 360 segundos sobrevivimos 200 Juega dos partidas semejota. Esta se me hizo así como medio aburrida. Vamos a jugar otra. Otra vez meltdown. Ahora si nos vamos a poner la torreta. Que nos tiene que contar. Ahí está la torreta. Vamos a agarrar la... Tendría que ponerme el... El cuerpo a cuerpo en esta clase. En lugar de tener ahí la bazooka. Que no... No me ayuda. Tendría que ponerme el... Hace ratito lo que tenía miedo era que me aventaran los... El tomahawk. Ya van cuatro. Esta va más rápida. Voy a poner la torreta exactamente aquí en la esquina. Otra mina... Otra mina... Ahí. Dos veinticuatro. Dos veinticuatro. Ahorita que me eche para atrás voy a poner... Una mina aquí junto a mí. Tendría. 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 Seis unastic. Tendría. 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 Dono. hablando de minas vamos acá a poner una hacia donde disparó no sé si ponérmela bueno como que no me convenció híjoles quisiera tener la torreta ya activa ahora no me la voy a poner pues ahora matamos más pero la partida duró menos ahorita vamos a revisar que mapas están disponibles porque como que hay otros mapas en donde se pueden hacer más kills bueno digo yo más fichas usa minas trampa listo sobrevive durante 360 segundos listo juega dos partidas mj usa minas trampa faltan dos una completa tres partidas juega tres partidas juega cinco partidas y tunisia tunisia me gusta más para el ataque de los no muertos raid aquí en la cancha de basquetbol se puede aquí es en la parte del fondo en donde puedes campear en raid en la cancha de basquetbol en meltdown pues ya viste en hackney yard en hackney yard donde me pondría este sería interesante nunca he jugado al ataque de los no muertos en ania incursion en hackney yard en donde me pondría yo no sé si al fondo también lo que pasa es que como puedes entrar por izquierda este de frente por izquierda hay dos caminos y de frente está complicado y y no sé si encerrarte en un en un cuarto este te dé ventaja y te pones la el mundo la como se llama la valla la ahorita te digo como se llama está aquí no la el escudo transformable pues eso es todo por el video chavos gracias por acompañarme gracias por ver reciban todos un saludo nos vemos hasta la próxima bye